El senador Didier Lobo Chinchilla estrechó lazos de amistad y multiplicó simpatizantes en su campaña de reelección al Senado de la República. Durante una larga correría que realizó en los municipios de González, Aguachica, San Martín, Gamarra, Pelaya, Pailitas y La Jauga de Ibirico en el Cesar, así como en Ocaña, Norte de Santander. Durante el recorrido OCR18, conoció a uno de los cuatro millones de colombianos beneficiados con la ley Fuero Paternidad de su autoría. Se trata del campesino David Moreno Piñérez, quien logró que lo reincorporaran a su trabajo a través de esta normativa. De una empresa petrolera me despidieron aún sabiendo que mi esposa estaba embarazada y que ella depende solo de mí. Por eso acudió a un abogado y amparados en esta ley, impusimos una tutela. ¡Oh, qué sorpresa ganamos! Me siento muy agradecido con el senador Didier Lobo, porque no solo me beneficia, sino también a todas las personas, explicó. Con la palabra como su único activo, CERED 18 fortaleció sus estructuras y se abrió nuevos espacios en Ocaña, Norte de Santander, territorio que conoce porque de allí es oriunda su familia materna y tuvo la oportunidad de estudiar y trabajar. El próximo destino de Didier Lobo es el departamento de La Guajira, donde cuenta con una estructura de líderes políticos y sectores populares. Creo que he hecho la tarea, más de 100 mil millones de pesos para el departamento del Cesar, más de 60 mil millones para otro departamento, coautor y ponente de la ley de regalía, que le devolvió al Cesar más de 700 mil millones de pesos, que le devolvió a las aguas de Ibirico más de 55 mil millones para que el ente territorial los invierta. Soy el autor de la ley fuera de paternidad, que beneficia a más de 3 millones de familias, la ley de transición energética, la ley de agricultura por contrato, la ley de legalización de predios, la ley de amnistía a morosos de tránsito. Hemos hecho la tarea, la ley que le hace un descuento a los insumos de nuestros agricultores que vienen importados. Hemos hecho la tarea, hemos hecho debates de control político importante. El reciente DGLP licuado, que se congelaron los precios por seis meses y se dio un subsidio de un 30%. Entonces yo creo que hoy tenemos mérito para seguir trabajando desde el Congreso, para gestionar por este departamento, donde hemos logrado traer más de 1.5 billones entre toda la bancada, la Universidad Nacional Segunda Fase, la vía Valledupal-La Paz, la vía Codasi-Cuatro Vientos, cinco megacolegios, cinco mega hospitales. Esos 300 kilómetros de vías de todo el departamento, donde se han beneficiado las aguas de Ibirico, con la vía La Libertad, el triunfo La Unión por 18 mil millones de pesos. Vamos a seguir haciendo la tarea desde el Congreso. Yo creo que se aprobó un presupuesto importante, 68.2 billones para este periodo 2022, y que el 37 billones van a la inversión social, a ingresos solidarios, a las ayudas para los adultos mayores, al emprendimiento, a los programas que nos permitan reactivar la economía del país. Y por supuesto, allí queremos jalonar para que el departamento del Cesar se pueda reactivar a través del emprendimiento, a través del encadenamiento desde la extracción de la minería hacia la agricultura, donde vamos a seguir trabajando por este sector que tanto lo requiere, y donde creemos que a través del turismo puede también fortalecer y dinamizar la economía de nuestro territorio.